Matanzas como las que se están produciendo no parecen suficientes para detener la violencia para el ejército israelí, para que el ejército israelí abandone su operación militar y para que los radicales de jamás dejen de lanzar cohetes contra Israel. Los islamistas no ceden en sus condiciones para un alto el fuego y el gobierno de Netanyahu cuenta con una apabullante aprobación en los últimos sondeos. Vamos precisamente en directo hasta Jerusalén para saber qué dicen allí esas encuestas. Pilar Cebrián. Pues efectivamente los últimos sondeos dicen que la población apoya unánimemente esta operación. Durante los últimos meses la sociedad civil se ha radicalizado. Dicen que están cansados del constante lanzamiento de cohetes desde la franja de Gaza y que también la construcción de túneles cercana a la frontera tiene atemorizada a la población. Desde que comenzó esta operación han muerto ya 56 soldados israelíes. Esa es la cifra más alta de los últimos años y sin duda esto está teniendo una grave consecuencia en la moral israelí. Además esta tendencia tiene su reflejo en la política. El ala más derechista del gobierno. Ministros como Bennett o como Lieberman tienen cada vez más peso dentro del parlamento. Ningún rincón de Gaza es seguro. Las balas no respetan ni los refugios de la ONU. La violencia ha golpeado su tercera escuela en solo una semana. Allí se refugiaban familias enteras. Al menos hay 30 heridos. Y la mayoría son niños. En Gaza la gente no tiene dónde ir. No pueden cruzar la frontera. Se refugian en nuestras escuelas. Que no sean respetadas es algo intolerable. Y el mundo debe saberlo. Los equipos de rescate son los héroes de este drama humano. Apagan los fuegos donde mucha gente ha perdido la esperanza. Y en esta tarea de salvar vidas todos quieren ayudar. Desde nuestros tejados estamos atentos a los bombardeos. Corremos para evacuar a la gente. Aquí había 100 personas. Mirbad con un dolor desgarrador sostiene en sus brazos el cuerpo inerte de su nieta. Sayama llegaba al mundo y a huérfana. Los médicos lograban traerla a la vida del cuerpo de su madre fallecida tras ser bombardeada a su casa. La pequeña apenas pudo vivir unas horas. Aumenta el miedo en sus corazones ante la llegada a Gaza de otros 16.000 soldados israelíes. Hemos destruido decenas de túneles. Estamos decididos a completar la misión con o sin alto al fuego por la seguridad de nuestro pueblo. El presidente palestino pide a la ONU que presionen con más dureza a Israel después de declarar la franja de Gaza zona de desastre humanitario.